Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Me imaginé ajena y me hizo mal, ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía tonto y lo perdí Te miré, con tu melena el viento y tu mirar Al rato de su espote y tu lunar No, no hay amor, no, y fue mi error Me muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Y esos celos me hacen daño, me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía tonto y lo perdí Contigo tenía tonto Te miré, me confusió el llanto No, no, no hay amor, no, y fue mi error Me muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Y esos celos me hacen daño, me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía tonto y lo perdí Contigo tenía tonto y lo perdí Voy a arrancar, soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un país que es bien bonito al recorrer Desde Tijuana a Yucatán Por carretera ganó el paz Voy a Borrión, voy a San Luis Rueda que rueda, en la noche estoy feliz Luego me voy, hay por doquier Tengo un país que es bien bonito al recorrer Veneto panorosos Con el país que es bien bonito al recorrer Seguirás Amén Pares Y estuve ayer en Veracruz, rueda que rueda en las noches soy tu luz Luego me voy al Cordoquiel, tengo un país que es bien bonito al recorrer Desde Tijuana a Yucatán, porque Recena ganó el pan No sea tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la matidora No sea tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la matidora La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora ¡Vamos! Y ahí es cuando se levantan las manos, papi Porque de aquí seguimos pateando de con ron Por toda Colombia manejando y metiéndole kilometraje al carro ¡Vamos! Desde Tijuana a Yucatán Porque carretera ganó el pan Soy el chofer, soy el chofer ¡Vamos! 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 ¡Gracias!